Diego Pablos Pimeone dice que no se arrepiente de nada de lo que comentó después del derbi del Metropolitano y Carlo Ancelotti, en su versión más dura y tajante, responde al argentino, dice que los violentos deben irse fuera del fútbol y que hablar de Courtois es desviar el tiro. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy han hablado en sala de prensa Diego Pablos Pimeone por un lado y Carlo Ancelotti por el otro porque curiosamente juegan ambos mañana en Champions y les tocaba evidentemente enfrentarse a los medios de comunicación poquitos días después del bochorno mundial que vivió el fútbol español por culpa de los cafres del Metropolitano, la protección del Club Atlético de Madrid, las declaraciones de Simeone y todo lo que se ha ido surgiendo durante estas últimas horas. Hay un vídeo en el canal de hoy mismo comentando cómo los colchoneros que había anoche en el partidazo de Copé, poco menos que criminalizaban a Tibú Courtois. Ha llegado Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa, repito, de hoy, ha dicho que no cambia nada de lo que dijo el otro día. Ha vuelto a decir que sí, que hay que castigar a los violentos, etcétera, etcétera, pero que también a los que provocan, o sea, volviendo a poner el foco sobre Tibú Courtois. Luego ha tenido la poca vergüenza de decir Simeone que tergiversaron sus palabras. No, nadie ha tergiversado nada, nadie ha tergiversado nada. Es imposible tergiversar unas declaraciones en las que tú como entrenador dices que hay que sancionar a Tibú Courtois. Eso no se puede tergiversar, eso es imposible tergiversar. Luego, que alguno se haya quedado con esa declaración en vez de con el completo, con el total. Hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí, una vez dices que hay que castigar a Courtois, a mí se me olvida todo lo demás. Yo es que no me paro a pensar en que hayas dicho que el frente atlético actuó mal, actuó bien. Me da absolutamente igual. Si tú dices que hay que castigar a Tibú Courtois, todo lo demás sobra. Bueno, pues, Carlo Ancelotti también ha comparecido en sala de prensa. A Carlo Ancelotti le han preguntado sobre lo sucedido en el derbi. Y mira que Carlo Ancelotti suele ser bastante comedido, bastante respetuoso, pero esta vez no se ha podido callar. Aquí tenéis las declaraciones, las han transcrito en la propia página web del Real Madrid. Y dice Carlo Ancelotti, respeto la opinión de todos. El tema está bastante claro y es que en el partido ha habido actos violentos y los violentos no pueden estar en un campo de fútbol ni en la sociedad. El resto y las opiniones intento respetarlas, pero lo que ha pasado lo han visto todos. Los violentos no pueden estar en un campo de fútbol y tampoco en la sociedad normal. Hablar de otras cosas y no de lo que ha pasado es desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No solo los violentos del Atlético, los de cualquier equipo. El fútbol no necesita a este tipo de personajes, son innecesarios. Es mejor que se queden en otro lugar en el que no sean peligrosos. Como he dicho, hablo en general, da igual que sean violentos del Atlético del Real Madrid, del Barcelona o del Villarreal. Es mejor que nos dejen en paz. Hablar del comportamiento de Courtois cuando lo gritaron, muérete, no sé cuántas veces, es desviar el tiro. Se puede decir más alto, pero creo que más claro a Ancelotti aquí no puede ser. Y me gusta que sea Ancelotti así porque yo he criticado mucho la tibieza del italiano en algunos aspectos, como por ejemplo una de las últimas ruedas de prensa, dice que tienen que dejar de protestar cuando al Real Madrid le están sangrando con tarjetas amarillas, no por protestas, sino por hacer así. Eso por ejemplo a mí no me gustó, pero aquí ha sido bastante contundente. Acusan, directa no porque no los cita, pero sí indirectamente, Simeone, Acoque, Atlético de Madrid y a un sector de los medios de comunicación, de desviar el tiro con lo de Dibu Courtois. Es una absoluta vergüenza lo que se han visto en las últimas horas, en los últimos días, que no ha servido de mucho porque el resto del mundo ha visto lo que ha pasado en el Metropolitano. Y esto de fijar el tiro en Courtois solo sucede en España. Tú ves prensa, análisis de otros periódicos de fuera de nuestro país y nadie se detiene en la gilipollez de señalar al agredido o al que podría haber sido agredido que en este caso es Dibu Courtois. Y luego Carlo Ancelotti, más allá de la rueda de prensa hablando de todo un poquito, ha tratado el tema de Mbappé. Sorprendentemente está en la convocatoria, podría tener minutos mañana, en principio iba a estar de baja unas tres semanas, se le esperaba para después del parón por las selecciones y resulta que en una semanita se ha recuperado. Dice Carlo Ancelotti, aquí lo tenéis en pantalla, ha recuperado bien, muy rápido. Solo entrenó individualmente ayer, pero no ha parado mucho tiempo, así que no ha perdido su condición. Hoy hará todo el entrenamiento con el grupo y después tomaremos junto a él la mejor decisión, teniendo en cuenta que lo último que queremos es arriesgar. Tuvo una sobrecarga, ha querido viajar para jugar porque se encuentra bien. Solo hay que ver el entrenamiento que haga hoy y si se encuentra al 100% y no hay riesgo, jugará desde el primer minuto. Así que no está descartado que Kylian Mbappé sea titular mañana. De hecho, a estas horas, este vídeo se publicará, yo qué sé, 10 y media, 11 de la noche, una cosita así. Yo creo que Carlo Ancelotti ya sabe si Mbappé va a ser titular o no. Es decir, se ha completado el entrenamiento bien. Después del entrenamiento no ha tenido molestias tal. Yo creo que Kylian Mbappé será de la partida. Esto lo comentábamos ayer en la pizarra, ¿no? Porque se ha armado mucho revuelo con el tema de Mbappé y tal. Y yo decía, cuando hablábamos de este tema, digo, es que a lo mejor el parte médico estaba equivocado y Mbappé en realidad lo que tenía era una sobrecarga. A mí lo de micro rotura no me cuadraba bajo ningún concepto porque con una micro rotura tú no vuelves a jugar en 4, 5 o 6 días. Por mucho que sea una micro rotura y sea algo leve, no juegas en 6 días. Hombre, quizá no sé si es una final de Champions, pues te la juegas, obviamente, y te vas a lesionar. Casi seguro, ¿no? Pero a mí me sonaba a una de dos. O se han equivocado o aquí hay algo que no os han contado, pero si Mbappé puede jugar el miércoles, yo tiraría por la sobrecarga. Y efectivamente lo ha confirmado Carlo Ancherotti, lo que decíamos ayer en la pizarra, que es una sobrecarga. No teníamos información de ningún tipo, pero cuando uno ya ve mucho fútbol, muchos años, muchas lesiones, muchos procesos de recuperación, etcétera, etcétera, más o menos se va haciendo a la idea de lo que se puede encontrar luego en el terreno de juego y en la recuperación de algunos futbolistas. Veremos qué alineación saca Carlo Ancherotti. Yo creo que va a haber alguna permuta respecto, evidentemente, a lo que vimos en el Metropolitano. No ha confirmado si Camavinga está todavía o no para 90 minutos, o si va a poder jugar o si va a ser de la partida, pero aunque hay algunas permutas que nadie se espera una revolución en el once, la Champions tal y como está diseñada, tienes que ganar, tienes que ser un martillo pilón para intentar quedar entre los ocho primeros, porque además luego vienen partidos complicados. La Madrid tiene Milan, tiene Borussia Dortmund, tiene Liverpool, creo que además son casi seguidos, puede ser, creo que son dos en el Bernabéu y uno en Anfield, así que hay que sumar de 3-3. Las rotaciones ya llegarán en otro momento y si no, bueno, ha tenido tiempo Carlo Ancherotti para rotar, Eliael Alavés, que se supone que iba a meter a Edric y tal, al final rotó menos de lo que se esperaba, así que bueno, después del parón ya veremos cómo lo gestiona todo esto el italiano. Mañana ha partido muy importante en Francia, sumar la segunda victoria consecutiva le metería de lleno en esos 4-5 primeros puestos de la clasificación, a ver cómo lo gestiona el Real Madrid, a ver qué versión vemos del equipo blanco, si es la de la Champions, si es la de la Liga, bueno, la de la Champions, dependiendo porque el primer partido dejó muchas dudas. Lo veremos mañana. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.